Pueblo de Estad Pueblo de Estad ¿Qué tal? Disculpe, no quería asustarla Usted también me recuerda a alguien Pero no sé ¿En este lugar hay respuestas? Camina sobre esta calle azul hasta topar con una diagonal Justo ahí es la calle del recuerdo Circonia tiene mucho conocimiento y le dará lo que necesita Muchas gracias, señor Espero encuentre lo que busca Y si llegara a encontrarlo, como decían mis ancestros, será mejor no evitarlo Hasta pronto Ginelli Ginelli ¿Qué señor tan simpático? ¿Cómo dijo que se llamaba la calle? La calle del recuerdo Sí Sí ¿Qué vas a decir? Sí Ahora Sí, ella Mira, qué trabajo aquí es Bueno será tener los elementos necesarios a su llegada No sé No sé Bueno, es que no estoy segura A ver, mira Corres Solo siento algo me falta Sí Pero no sé qué es ¿De dónde vienes? ¿De dentro? No Tú, familia Tú, familia Tus ojos limpia A la hora de la estrella será que mi alma te ayudará Muchas gracias Un consejo Un consejo Me evita que tanto quieres recordar lo que no recuerdas ya ¿Por qué? Si aconia pasa luz de un mundo a otro donde no hay marcha Reconcurado sobre el camino iluminado No tengas miedo Y sigue avanzando Tú sabrás a qué has llegado Y en cuanto tenga respuestas Te estaré superando ¡Qué fantástico, Linda! ¡No puede ser de nada! Pero es verdad ¿Dónde estoy? ¿Papá? 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 ¿Dónde estás? Hoy recuerdo que mi mamá te regaló esa camiseta naranja La traía dos fines de semana para jugar fútbol Y se quedaba toda llena de tierra ¿Papá? ¿A ustedes? ¿A ustedes no les gustan los mismos colores? No, no, papá No, papá No te vayas No, papá No nos dejes No vuelven, papá Solo es un recuerdo Papá Papá, ¿dónde estás? Papá Respira Yo soy Gessnobel El pez protector de este lago Todo va a estar bien Eres fuerte, valiente Y tienes un gran corazón Confía Mon frío Mon frío No lejos No lejos Encontrido No lejos No lejos No lejos No lejos No lejos Todo va a estar bien No lejos Todas lasbues Todas lasbues Espera, no vayas tan rápido, el lugar al que nos dirigimos no está en esa dirección. ¡Ay, relájate que sabré! ¡Mira, disfruta! ¡Mira cómo lo encuentras sin caerme! ¡Ay, es muy tarde! ¡Tengo una cita muy importante con Circonia! ¡Yo me veo aún bastante, Luz! ¡Ajá, pero hoy en la mañana hice una cita muy importante con ella! ¡Me ayudará a encontrar y recordar aquello que siento que me hace falta! ¿En verdad crees eso? ¿Qué? ¿Que Circonia tiene todas tus respuestas? Pues eso es lo que me han dicho en este cuadro. ¿Sabes? Evadir no es el camino de Circonia. ¿Tú sabes más de lo que crees? ¡No entiendo! ¡Aprende a escuchar esa voz que te hizo llegar hasta aquí! ¡Bienvenida al pueblo de Estal, donde todo es como tú lo decidas! ¿Recuerdas por qué estás aquí? ¿Por qué? ¡No sé! No tengas miedo. ¿Qué pasó con tu familia? Una gran roca entre los arrecifes del lugar en que vivía, tenía muchas puntas filosas que no podía ver. Era muy pequeño. ¿Te duele? Ya no. Ahora solo es un recuerdo que me ayuda a ver mejor. Agradezco todas las situaciones difíciles y dolorosas porque ya son oportunidades para aprender. Respira, observa, acepta lo que es con amor y confía en tus respuestas. No tengo respuesta. Me siento... vacía. Olvidar puede llevar a pegarte mil veces en la misma roca o huir del mismo pez gigante. Toda la información está dentro de ti. Haz un esfuerzo. Deja que tu luz ilumine ese vacío. Verás toda una galaxia. Estoy... Cansado. Renuncia a luchar. Todo nace y muere a su tiempo. Respira. Todo va a estar bien. Quisiera tener respuestas. Recuerda. Quiero estar sola. Quisiera... Oigan... ¿Me pueden ayudar? Necesito, estoy perdida y necesito, necesito llenar a la superficie, ¿a dónde se dirige? No, no, no veo nada, necesito su luz para salir de este lugar, por favor, por favor, quiero, quiero salir de aquí, por favor, por favor. ¿Qué es Número? ¿Qué es Número? Mira tus ojos, eres bien amada, yo estaré a tu lado siempre que haga falta. No hay nada que temer, confío en mi, ¿Hola? ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Será ansioso que navegas por estas aguas! ¡Me estás lastimando! ¡Yo necesito, necesito llegar a la superficie! ¡Déjame seguir mi camino, por favor! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Suéltame! ¡Ay, qué niña panalesita! Tú estás aquí porque quieres. Nadie te obliga a bajar a lo más profundo de este lado. ¡Ahora sí! ¡Déjate! 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 ¿Por qué no pudieron perdonarse si se amaban tanto? Yo creí en ustedes. No lo iban a lograr. Pero nada. Por las quejas y más quejas el uno del otro. ¡Mamá! 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 ¡Perdiste tu sonrisa! ¡Alegría! ¡Me sollo mucho! Papá... ¡Ostencia- no decir nada! Creo a lobasmas. Cofian. Amar y ver a mi familia. ¡Comagia! ¡Comsem! ¡Ones a amar! ¡Matillas! , estás tan lastimada que deseas acabar con todos y todo lo que hay que tomar en tu madre. Por eso estoy aquí, no con ellos. Recuerdo que desperté de una horrible pesadilla. Estaba acostada al lado de mi madre. Sentí cosquilleos y mucho miedo por todo mi cuerpo. ¿Estoy perdiendo? ¿Dónde estoy? Mi madre sacó su biblia y empezó a rezar. Después, después vi todo negro. No supe de mí. Perdí. Perdí la razón. Perdí la memoria. ¿Sí? La memoria. Azul. Azul, Azul. Azul, Azul, Azul. Azul. ¡No! Me reconozco en ti en este momento de dolor, pero no quiero quedarme aquí. Me veo en ti, sí, para crecer y no para quedarme en tus penumbras. Renuncio a la ira, el dolor y el miedo. Mis padres nunca me hablaron de esa capacidad de cegarnos y autodestruirnos, pero sí me hablaron del respeto a la vida. Yo respeto mi vida. Respeto la vida. Deseo regresar y sanar lo que dejé pendiente. ¿Yo? ¿Yo? Yo decido volver. Sé que no será fácil subir y volver a empezar. Cambiar ideas y al daño que en casa me enseñaron a hablar. No todas son la verdad y todas son lo peor. Pero hay que ser consciente que sí que no. ¿Un regalo? ¿Qué es el camino de luz? ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Es que bueno! ¡Nada es coincidencia! ¡Y vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 Yo soy Ana ¡Gracias!